Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que ahora está viviendo un nuevo amanecer. Ahora, está comenzando a ver la luz al final del túnel, una luz que comenzó en México, que se ha extendido a Argentina, a Bolivia, a Uruguay, a Chile, y que ahora comienza desde el cono sur, desde el lado sur del planeta, a mostrar al mundo entero que el sur también existe. Y este mostrar al sur, que el sur también existe, es un golpe directo a la mandíbula de Donald Trump, que quiso, para por si acaso darse cuenta, no visitó el sur de América, jamás en su mandato, excepto a Argentina. Y de ahí, ha tratado a los latinoamericanos como la última rueda del coche. No le ha faltado para irse a Europa, no le ha faltado para irse a Medio Oriente, no le ha faltado para irse a Corea, a Seúl, y hacer gala de cívico, mostrar su opulencia, su petulancia. Pero, nosotros estamos asistiendo al derrumbamiento de Donald Trump. Y este derrumbamiento de Donald Trump, a pesar de que Estados Unidos está viviendo el mejor momento en su política laboral, porque, ustedes pueden imaginarse, produce 15 millones de barriles diarios de petróleo e importa 8. Consume 23 millones de barriles diarios de petróleo y contamina el planeta con toda esa cantidad de gases de efecto invernadero, más que en ningún otro planeta en la Tierra. Esto es lo que justamente motiva a los demócratas a manifestar claramente su oposición. Y su posición es el eje de la confrontación con Donald Trump. Donald Trump, no solamente que ha llevado al mundo a una guerra mediática, a una guerra económica, sino que ahora está llevando el conflicto a la misma naturaleza. Quiere llevar a Estados Unidos a una guerra contra la naturaleza. Ya no solamente contra China, ya no solamente contra Irán, contra Corea, contra el mismo, contra todos los latinoamericanos a los que nos puso un muro y nos tildó de ladrones, violadores y narcotraficantes. Hoy, ese pueblo de ladrones, violadores y narcotraficantes, que se llaman, ya no latinoamericanos, se llaman todos mexicanos, porque ahora ya no somos ecuatorianos, ahora todos somos mexicanos. ¿Y por qué todos somos mexicanos, mexicanos como nos llaman los gringos? Porque hemos, nos han puesto en la misma horma a todos. Y nos han puesto un muro, no, para los mexicanos. Nos han puesto un muro para todos los latinoamericanos. Y hasta las pruebas para aprobación de inglés, del nivel de inglés, esas pruebas como el TOEFL y todas las demás. Si tienes un apellido latinoamericano, la computadora inmediatamente te pondrá el examen más difícil. Y si tienes un apellido Johnson Smith, te pondrá el examen más fácil. A ese punto hemos llegado. Pero América Latina y Lenín Moreno, el principal esbirro en Ecuador de Donald Trump, al igual que Bolsonaro, el principal ladino en Brasil de Donald Trump, al igual que Uribe y Duque, los principales ladinos de Donald Trump en Colombia. Y al igual que Vizcarra, el principal ladino que gestó el grupo de Lima y luego ProSur, junto con Piñeras, otro ladino de Donald Trump. Todos estos ladinos típicos de América Latina. Porque la América Latina fue el territorio, desde la conquista española, donde ser ladino era lo mejor del mundo. El ladino era premiado. Comenzamos con la misma Malinche, que era la traductora de Cortés, y que trataba de engañar y utilizó el mensaje en el idioma azteca para engañar a su propio pueblo, haciendo creer que Cortés era un hombre bueno. Nosotros tuvimos ladinos como Filipillos. Y nosotros hemos tenido desde ese momento una historia de ladinos, de serviles, que nunca ha terminado. Hemos sido serviles al Imperio Español primero, al Imperio Británico después, y al Imperio Norteamericano más tarde. Hoy, estos ladinos se declaran todos enemigos del socialismo del siglo XXI. Y es más, Donald Trump también se declara enemigo del socialismo. Y le señala con el dedo a Bernie Sanders. Y le señala con el dedo a todos los demócratas. Porque él cree que el socialismo es simplemente cuando el Estado, cuando la población, le pone condiciones al empresario, al rico. Y eso se llama socialismo. Cuando el rico tiene que pagar impuestos, cuando el rico no puede hacer monopolio, cuando el rico no puede imponer los precios, cuando el rico no dice y financia al partido que tiene que gobernar en un país. Eso se llama socialismo. Si no le permiten eso, eso se llama socialismo. Y entonces ahora que Donald Trump vive la derrota de Siria, aunque ahora aduce que le ha matado al jefe del Estado Islámico, que le dice que no quiere tropas norteamericanas en su territorio y denuncia ante la ONU que las tropas norteamericanas que salieron de Siria han invadido Irak y lo denuncia. Es decir, le da la espalda a aquellos que en teoría les libaron de Saddam Hussein y de la mayor opresión del mundo. Pero también vive la derrota en Afganistán, viéndose obligado a retirar sus tropas luego de que por años ha llevado la guerra más larga de su historia, 16 años en ese territorio y cuando los afganos, los muhaidines, empezaron la guerra contra Estados Unidos solo dominaban el 2% del territorio de Afganistán. Hoy los afganos ya tienen prácticamente el 60, los muhaidines ya tienen casi el 60% del territorio y está completamente en sus manos el 20%. Y ese 20% del territorio es el mayor productor de opio del mundo. Y curiosamente, el opio es ahora el mejor negocio de las empresas farmacéuticas norteamericanas y es el opio producido y fabricado como fentanilo, como tramal, todos los denominados opiáceos, la primera causa de muerte en Estados Unidos. Y el opio, ¿de dónde viene? Viene de Afganistán. ¿Y quién lo compra? Lo compran las empresas farmacéuticas norteamericanas. ¡Qué contradicción más tonta! Pero además, las derrotas de Donald Trump se cuentan en Cuba, que a pesar del bloqueo, sigue necio y sigue ahí. Y se cuentan en Venezuela, que a pesar del bloqueo, sigue necio y sigue ahí. Y se cuentan en Bolivia, que en las nuevas elecciones volvieron a votar por Evo Morales. Y sigue necio y sigue ahí. Y se cuentan en Irán, donde a pesar de las sanciones, sigue necio y sigue ahí. Y ahora tiene el segundo más poderoso ejército del mundo árabe. Y sigue. Y la derrota es con Corea, con quien digo, me voy a llevar bien, vamos a hacerlo pacíficamente, el diálogo y todo. Y los coreanos dijeron, vea señor, usted es un hombre, es un jugador de póker. Y los jugadores de póker, todos sabemos que van a mentir, juegan con el engaño. Mientras que Putin es un jugador de ajedrez, él es un jugador de póker. Pide a todos que dupliquen las apuestas, como le pide a China. Le pone impuestos, China le pone impuestos, él le pone más impuestos, quiere que China ponga más impuestos. Y al final, él va a mostrar sus cartas para tratar de jugar el póker que juega. El más grande jugador de póker de la historia, hoy se encuentra arrinconado en un impeachment, en una censura, en una demostración de que no fue honesto, nunca, y fue menos honesto en la campaña para ser presidente y en la nueva campaña, donde igual que en la campaña anterior, pretende hacer trampas. Y en este caso, persiguiendo a sus enemigos de campaña electoral, esta es la situación en que se enfrenta y en la que está Donald Trump y en la que Lenin Moreno, hoy, el más esbirro de todos los sudamericanos, que no solamente se doblegó, sino que además le dio dos bases militares, que no solamente se doblegó, sino que entregó todo el ejército ecuatoriano a manos del ejército norteamericano, que no solamente se doblegó, sino que permitió que toda la prensa nacional, todos los medios de comunicación, fueran el simple eco de CNN y de su guerra mediática. Muchas gracias.